¿Qué tal, amigas, amigos? Pues aquí inmerso, inmerso entre la gente, entre los vehículos, el tráfico vehicular, pues, ustedes lo pueden apreciar, tupido, caray, caray, la vida, la vida citadina, la vida de una ciudad, pues, bastante, bastante poblada, donde los vehículos, pues, circulan, circulan casi, casi, apreciando a vuelta de llanta, esto, pues, debido a la existencia de los semáforos, pues, muy, muy lento el tráfico vehicular. Obsérvenlo, obsérvenlo. Y, desde luego, pues, el tráfico de personas, pues, también, mucho peatón, bastantes peatones circulando, pues, caray, híjole, la verdad sea dicha, amigas, amigos, pues, una gran ciudad, una gran ciudad tiene todo este tipo de movimiento, movimiento, movimiento al que, desde luego, pues, todavía, los pueblerinos, como su servidor camarillo, pues, no estamos acostumbrados a este tipo de baile, a este tipo de movimiento, estamos acostumbrados a la paz, a la tranquilidad, a, pues, todavía vivir sin, pues, estas prisas, vivir sin toda esta agitación que provoca el tráfico vehicular, y el intenso, el intenso movimiento de personas, pues, en las calles, es como que estamos, pues, acostumbrados a una vida más sosegada, a una vida, pues, más, más tranquila. Caray, caray, cómo te extraño, mi Pénjamo. Así las cosas.